Música Hey muy buenas gorrinacios, gorrinacias Bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy os traemos un juego que va No sobre ruedas, sobre raíles Gorrinos al vídeo por favor Ya estamos aquí Hoy traemos un clásico Entre los clásicos que teníamos tiempo de traer al canal Y que yo no había probado Que Marc además tiene una edición de Este aniversario, Marc por favor Como me gusta a mi esto Ticket to ride O aventureros al tren Sabes lo que le gusta a Marc, sacársela Tengo la edición de este aniversario Bueno es muy complicada de conseguir De hecho no la han vuelto a reeditar O sea que tenéis que ir al mercado de segunda mano Y es carillo el juego, porque vais a ver los componentes Vamos a hacer una pequeña batida Pues nada, vamos a ver como se juega Dentro vídeo Bueno vamos a enseñaros lo que trae Este ticket to ride, un poco por encima Porque con la edición de este aniversario me hace la pena Para que veáis como viene preparado y todo Bueno reglas en muchos idiomas Pero solamente hay una Una página Y otra página Esas son las reglas Ya está Tablero Un tableraco de la leche Que lo vais a ver luego desplegado ¿Es más grande el tablero este de la edición de este aniversario? Creo que sí Este está basado en Estados Unidos Y los otros, los normales, están basados en Europa Aunque hay aventureros al tren de todo el mundo Bueno Fichas de jugadores Y las cartas que están aquí Luego las vais a ver Fijaros Aquí no me cabían todas Las he tenido que meter debajo Porque están infundadas Y ahora esto es la pasada Esto es la tita Y aquí vienen todos los trenes Fijaros Saca uno si quieres Ese es el de carbón Es de mis favoritos Tenemos también Este de aquí Este también está guay Este de barricas de vino Como me gustan los gorrinos Buen vino Y este es de mis favoritos Este me encanta Circus Railway Circus Con el detalle ahí de la Donde vamos nosotros Vale, pues vamos a ver como se juega Bueno, pues esto es el tablero Como veis es un tablero potente Muy grande Estos son los mazos de cartas con los que vamos a jugar Aquí estarían Con este doso de aquí Estarían lo que son los puntos de destino Que tienen esta forma Entre las ciudades La distancia entre ciudades Que son como objetivos que tú tienes Este vale 10 puntos 7 puntos Entre esas dos ciudades Te pone Y coincide exactamente con la ubicación en el mapa Como veis Esta edición tiene una Veis ahí 1910 Eso es una expansión que tiene Vale Y luego también tiene Aquí arriba otra Que pone Big Cities Pues son dos expansiones Tú puedes jugar Solamente con las cartas de objetivos normales Solo con las de 1910 O solo con las Big Cities Yo también os recomiendo Lo único que por ejemplo En la de Big Cities Pues son Las distancias que tienes que cubrir Son mucho más largos Y dan mucho más puntos Las normales dan menos puntos Por ejemplo esta Fijaros Esta es muy fácil de cumplir Cuatro puntitos ¿Vale? Vale Pues las cartas de estas de objetivo Por así decirlo Daríamos tres a cada jugador Para empezar Y de estas tres Las que le toquen Yo las miro Y me tengo que quedar Para empezar Al menos con dos Digo mira Pues esta es a lo mejor Es muy difícil de momento O me la quedo Porque estoy empezando el juego Me quedo con estas dos Y esta la descarto ¿Vale? Y se pone en boca abajo A lo largo del juego En una de las acciones Vas a poder comprar más esto Ojo con esto Porque Porque las cartas de objetivo Que no cumplas Son los puntos en negativo Y esto se apunta solo Al final de la partida ¿Vale? Vale Los puntos buenos Que vas haciendo Se apunta al final de la partida Durante la partida Todas las cartas de objetivo Tú las tienes ocultas Entonces tú puedes haber cumplido Los objetivos Y te callas Y cuando hayamos ya puntuado Todo lo de los vagones Las ciudades Y todo esto Cuando ya parece que el juego ha acabado Entonces es cuando se sacan estas cartas Y se ven Quien las ha cumplido Y quien no ¿Vale? Vale Además tenemos que decidir Antes de empezar la partida Sobre esta carta Si queremos jugar con este lado O con este lado ¿Vale? Esta sería Diez puntos Por la carta De recorrido Recorrido más largo ¿Vale? Y ese son 15 puntos Por No Por el número de ciudades Conectadas Vale O sea No Por el número de ciudades En las que has estado No necesariamente Tienen que estar unidas ¿Vale? Por el número de cartas De objetivo Que hayas cumplido Si has cumplido 5 O sea Para unir El que más haya cumplido Se lleva al lado Bueno Pues lo decidimos A mi me gusta esto Para empezar Y luego tenemos El mazo gordo del juego Que es un mazo Donde vienen vagones De colores Mirad Las tengo aquí separadas Para Para enseñaros Los tipos de cartas Que hay Tenemos Cartas rojas Cartas amarillas Cartas verdes Cartas Negras Cartas Rosas Y cartas Blancas ¿Vale? Las negras Las negras A ver No Las negras están aquí Pero las Las Vale Mirad Como veis aquí En el mapa Vamos a ir apartando ya esto Tenemos Las distancias entre las ciudades Se cubren con colores Como con recorridos de colores Entonces Por ejemplo Si yo quiero ir De esta ciudad A esta ciudad Pues tengo que poner Tres cartas Azules ¿Vale? Que no hemos cogido aquí Pero las hay ¿Vale? Luego tenemos aquí Las grises Como veis ¿No? Las grises Que no hay cartas grises Que es lo que os quería decir ¿Por qué? Porque en la carta gris Yo puedo poner el color Que me dé la gana Pero Tiene que ser el mismo O sea Que si yo empiezo aquí No puedo poner un azul Y una roja Tendría que ser dos rojas O dos azules O lo que sea ¿Vale? ¿Por qué son dobles? Porque Puedo usarlo yo Con mi Si yo soy del color Puedo poner dos azules Y puede usarlo Pedro Dos rojas Quiere decir Que esta tiene Hasta dos posibilidades Esto Solamente se puede usar Cuando la partida Sea a más de tres jugadores Si es a tres O a dos jugadores Solamente valdría Uno de los recorridos ¿Vale? Lo mismo Para las zonas Que estén coloreadas Si alguien ha hecho La zona esta rosa Ya no se puede usar la verde Pero partidas de cuatro en adelante Se usa todo el mapa ¿Vale? Vale O sea Si alguien Con que alguien Empiece la ruta Ya no puede nadie Empieza la otra No, no Es que no No se empieza No pones una Y ya está No Tienes que hacerla entera Tú vas cogiendo colores Ahora os digo la mecánica Si alguien empieza una de las rutas El otro podría Empezarla también No Pero que no se empieza Pedro Se empieza Y se termina a la vez Se empieza Y se acaba en el turno O sea Tú coges y dices Cinco cartas rosas Y las pones No puedes poner una Y ya dejarla empezar Por ejemplo No puedo hacer así No se puede Tengo que terminarla Vale Entonces Hay otra cartita más Que es esta Que es la carta de comodín ¿Vale? La carta de comodín Veis que es una locomotora Y que vale para cualquier color Esta sí que la puedes canjear Si tengo aquí Bueno aquí Cuatro cartas rojas Las sacas Sacas tres Y con el comodín cuatro ¿Vale? Vale Entonces Cada jugador Se coge sus trenes Y se los pone en su zona de juego Se coge su token De jugador inicial Y lo ponemos aquí En la posición cero Que es la de cien De partida ¿Vale? Y como veis El track de puntuación Viene por aquí Recorriendo todo el Todo el mapa Sí Cuando Porque esto vamos puntuando Sobre la marcha Es decir Si yo he hecho este recorrido No sé Puedes hacer aquí un zoom Pedro Imaginaos que he unido Estas dos ciudades ¿Vale? Porque he puesto Cuatro cartas negras Y he puesto Mis trenes He enseñado Cuatro cartas negras Y entonces he puesto Mis trenes así ¿Vale? Entre las dos ciudades ¿Cuánto me apunto? Pues cuatro trenes Son Uno, dos, tres y cuatro Son cuatro puntos Vale, eso se apunta en el momento No, no, no Perdona Cuatro trenes Siete puntos Ahí Lo estoy viendo al revés Entonces me apunto en el momento Todo lo que veis en el mapa Se va a apuntar en el momento Lo que no apuntamos en el momento Son las cartas de objetivo Que eso Luego al final vemos Si se han cumplido o no Y eso es lo que desbarata El juego al final Perdóname, Marco Una pregunta Si tú te has puesto ya aquí ¿Podrías utilizar también La línea de arano? No, no Vale Tú ya has cubierto esta distancia Y ya está ¿Vale? Cubierta Pues vamos ahora A explicar exactamente Cómo va el juego El juego Hay que poner De estas cartas De los colores Mira, a ver si me coges aquí Se ponen aquí Las que salgan al azar Cinco Cinco ¿Vale? Siempre son cinco Siempre son cinco ¿Se ve bien? Sí, sí Vale Mira, ha salido un comodín ¿Vale? Entonces Yo lo que cogería Para empezar a jugar Cada jugador Empieza con cuatro cartas ¿Vale? Yo ya las tengo aquí Estas cuatro Y yo en función De mis cartas de objetivo Pues voy un poco A ver dónde quiero ir Pero Vamos a retirar un poco aquí Para liberar esto Y para que se vea bien Mirad Vamos a coger una carta Tal que Tengo esta carta de objetivo Que es muy sencillita Entre Washington Y Atlanta Washington Y Atlanta Esto de aquí ¿Vale? Voy a intentar ir a por ello Vale Pues tengo mis cuatro cartas Que me había dado Me las ha quitado Yo mismo Me las he quitado Vale Imaginad que tengo De mano Esto ¿Vale? Fijaros que bueno Porque tengo Dos comodines de mano Y esto Y aquí yo necesito Entre Washington Y Atlanta Pues aquí tengo De cualquier color Entonces en mi turno Puedo hacer lo siguiente Una Robar Dos cartas Del color que yo quiera De lo que se vea Puedo hacer esta Y se sustituye por otra Y ahora decido Y esta No Es que eso es especial Lo que hubiera hecho Es coger la rosa Por ejemplo Saco otra carta Y vuelvo a coger la rosa Eso es lo normal Pero puedo coger hasta dos cartas Se puede coger también Dos cartas de aquí Imaginad que los colores de aquí No te interesan Y las coges de aquí Pero esto ya es lo que te toque Puedes coger una y dos O puedes coger este de aquí Y una de aquí también tapada Siempre hasta dos cartas Como veis aquí hay un comodín Si el comodín se coge O sea Si yo cojo aquí el comodín Solo cojo una carta No dos Pero si este comodín Me ha venido oculto Este Imaginad que estas son las cinco de partida Y este está aquí Yo digo Quiero coger dos cartas Hago una Que me ha entrado un comodín Yo me callo Y dos ¿Vale? O sea que de aquí da igual ¿Cuántas cartas pueden tener en mano? Las que tú quieras No hay límite de mano Entonces Y ya he acabado mi turno No puedo robar cartas Y construir vías a la vez Entonces Como acciones tengo Tres posibles A elegir entre De una Una Robar cartas Dos cartas O Un comodín Segunda acción Imaginad que ya me ha vuelto el turno Y ahora es mi turno Yo digo bueno Quiero ir entre Washington y tal No puedo construir desde aquí hasta Aunque tenga las cartas Solo puedes construir un tramo Pues voy a construir este tramo Venga Y saco dos cartas iguales Pues Aunque lo tenga Solo es de ciudad a ciudad Os digo estas dos Dos rosas Porque esto es un comodín Pues me cojo mis dos trenes Me los pongo aquí Y Me apunto Con dos trenes Dos puntitos Se mueve ahí dos puntos Y le toca al siguiente jugador ¿Vale? Si me voy quedando sin cartas Pues tendré que gastar los turnos posteriores En abastecerme de cartas Y hay una tercera acción Eso es Hay una tercera acción ¿Vale? Que hemos dicho que de partida Se dan tres cartas de 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 Objetivo Y nos quedamos con dos obligatoriamente ¿Vale? Pues puedo hacer Imaginad que ya las he ido cumpliendo Las he ido cumpliendo Y digo pues Tengo un objetivo muy difícil Pues quiero comprar nuevas cartas de objetivo Entonces lo que hace es En mi turno Cojo dos Y me tengo que quedar Al menos con una Pero también me puedo quedar con las dos Si por la razón que sea Me han entrado Y yo creo que son fáciles Digo me las quedo Pero acordaros Que la que no cumplas Te puntúa en negativo Al final de la partida Vale Una pregunta Te puede entrar una carta De algo que ya tengas cumplido ¿No? Claro No tienes por qué ir en línea recta Que puedes ir Mientras las ciudades estén unidas ¿Ah sí? Claro, claro No tienes por qué ir Vale El tema es que claro Tú Querías ir desde aquí hasta aquí Imagínate Ya has empezado por aquí Por aquí Ya te estamos viendo un poco el plumero Te hemos cortado aquí Este acceso Pues ahora a lo mejor tienes que hacer así 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 Pero ¿Y cómo le cortas el acceso? Quedándome con este camino Ah bueno Vale Imagínate que estos dos cuadros están ahí Sí, sí, sí Están teniendo Una cosa importante Que la gente se equivoca El juego como veis es muy simple Aquí no hay que poner trenes rojos O trenes amarillos Aquí hay que enseñar tres cartas rojas Y pones los trenes de tu color Sí Que al principio la gente se equivoca con eso Vale Estas son las reglas Súper fácil Vale Pues vamos a la despedida Bueno pues esto ha sido la copia de Aventurios al tren Ticket to Ride La versión décimo aniversario Una pasada de componentes Y nada Si os ha gustado Y no lo pedís Pues grabamos partida Y si no a lo mejor hasta también Porque queremos probarlo Que hay dos aquí que no lo han probado Nos vemos en otro vídeo ¡Hasta luego!